Entre estos dos, parece que Gumi se va con la vieja confiable, que es esta Lusina y Osirot con su Wi-Fi Trainer. Aquí tenemos ya el primer match. Osirot haciendo daño con su Wi-Fi Trainer, pero eso... Este Gumi, las conversiones aéreas que estaba realizando, le subieron rápidamente hasta 74 a Osirot. Ahí tratando de buscar a los nerds, pero ahí Osirot revirtiéndolo muy bien con esos aéreos. Parece que ya también es el top 8 de la choza de los pequeñines y ahora ambos están manteniéndose en la esquina izquierda buscando el centro, pero pues la situación está bastante pareja. Osirot está sufriéndola un poquito ya que esa espada de Lusina es muy muy consistente, genera daño muy rápido y no se anda con juegos. Así es, y ya parte de los dos... Uy, ese Side B que se le va a llevar el Dancing Blade, bien hecho por parte de Gumi. Todavía, pero Gumi, número rojo, hay que tener cuidado y tiene que mantener la ventaja, tiene que mantener la situación. Rápidamente se da, ese Deep Breathing te sube tus stats muy muy bastardo, así que pues te puedes ir de cualquier golpecito. Está ya Osirot con un 33% de daño, poco a poco va generándolo Gumi. Poco a poco simplemente le está conectando los pies en la cara, todo lo que le guste. Y ahí saliendo ahí con los pairs, bien hecho por parte de Gumi, tratando de hacerle el hecho. Una vez más, Osirot en la esquina izquierda, Gumi tratando de castigar, pero pues hay un castigo reverseado ahí. Y ese balonazo que logra conectarlo de parte de Osirot, pero ese... Dancing Blade alcanza a sacar a Osirot del... Bien castigado, todo lo que salió de un buen castigo por cargar ese smash. Llega Gumi y lo castiga de manera súper efectiva. Y súper sólida ahí, desperdiciando un poquito el Deep Breathing. Osirot regresa, pero no es tan... diría el juego de Pokémon, no es muy efectivo. No, sí, no. Vamos a ver Gumi entrando poco a poco, haciendo shield y ver en qué ocasión puede meterse los espadazos de Lucina. Defecto, una vez más usando el Down Smash, pero una vez más es castigado. Así que la situación ya está un poquito desventaja para Osirot, porque pues Gumi no le está perdonando nada. Esa situación que ventaja la está extendiendo con éxito. Así es, Gumi ahí, manteniendo la dominancia en este match, en los últimos minutos del match. Ese Fer que conecta, vamos a ver si puede conectar bien el... Bien hecho por parte de Gumi. Vamos a ver si ya logra llevarse a Osirot. Osirot ahí, manteniendo, haciéndose un poquito de ejercicio en la esquina derecha, siendo castigado una vez más por Gumi. Uy, ahí quiso buscar el backer Gumi, lo quiso buscar, lo quiso traer para ya terminar con este match. Y le alcanza a conectar el Sun Salutation, pero pues ese 132 está peligroso, ¿eh? Sí, pero vamos a ver si logra hacer daño y logra hacer el comeback. Un poco difícil, de hecho, pero Gumi ahí entrando con el backer. Y le alcanza a conectar el backer y pues se va con un JV2, ¿eh? Así es, JV2, por parte de Gumi se va a llevar el primer match de este set de amateur. Top 8 amateur. Top 8, ¿eh? Así que pues... Ronda 3. ¿Ronda 3? Ah, es que estaba dispuesta ahí. Imagínate, Ronda 3. Apenas Ronda 3. Todavía no acaba. Todavía falta, entonces. Vamos a ver el cambio de stage. Se van a Wincastle. A prácticamente Battlefield. Solo están buscando una canción que guste rápidamente a Osirot. Que lo pueda motivar un poco más a ver si... De parte de los dos se quedan con los mismos personajes. Por un lado a Gumi tenemos a Lucina de nuevo y Osirot repite con Wifi Trainer. Vamos a ver cómo puede manejar Osirot la situación para mantener alejada a Lucina, que le está costando con eso de buen spacing de parte de Gumi. Pues parece que el stage, aunque no lo creas a veces si eliges un stage de ese tipo, sí gustea bastante canijo, ¿eh? Así que pues vamos a ver qué es lo que puede hacer en este caso Osirot para mantenerse vivo en este torneo. Así es. Ya tenemos los primeros minutos de este match y ya Osirot con un 72% de daño. Casi en números rojos, pero ahí haciendo daño poco a poco entre los dos. Pues parece que Osirot no se está dejando intimidar por Gumi. Sin embargo, la situación del Edgar que está haciendo este Gumi es un poquito complicada. La está rompiendo rápidamente este Osirot, pero también Gumi rápidamente la retoma. Así es. Ahí el nerd entrándolo y dejándolo del stage. Vamos a ver si puede conseguir el stock aquí. Ahí aventando los pelotazos de este Osirot para decirle, no, tú me vas a salir a matar aún. Ahí poco a poco vamos a ver qué logra hacer Gumi para llevarse el stock. O si Osirot regresa bien, Osirot regresa ahí con el Get Out Attack. Pero pues está saliendo rápidamente, ¿eh? Gumi simplemente no lo está dejando regresar al stage. Además, ahí el stage control que está teniendo Gumi es excepcional, ¿eh? Así es. La velocidad que tiene con su Lucina es excepcional. Lo está pareciendo ver muy fácil. Pero pues vamos a ver si Osirot le va a hacer daño y quitarle el stock para emparejar esa situación. Pues Osirot ya está metiéndole daño, pero pues ese ligero stock de ventaja que tiene Gumi, una vez más lo va a explotar, ¿eh? Se lo puede asegurar. De qué manera puede hacer Osirot para tener la kill. Pero ahí Gumi haciéndole daño ya con un 50% de daño en su segunda stock. Ahí Gumi con el grab para down throw buscando el upper, pero todavía no conecta ninguno de los dos. Viene shildeado por parte de Osirot, de hecho. Ahora, la situación una vez más es guarding de Gumi a Osirot. Quiere sacarlo, o más bien espequearlo, pero Gumi se le escapa. Este Osirot se le escapa ahí buscando el snipe con el social mutation y el balón, pero no, todavía no. Ahí el forward, vamos a ver si el balonazo le alcanza a pegar, pero no, todavía no lo alcanza a pegar y no se va a llevar ese stock. Mientras tanto, Gumi ahí regresando y haciendo más daño cada vez, cada vez más y más y más. Está difícil, en este momento la situación para Osirot está muy complicada. Gumi simplemente está demostrando la amnistía que está teniendo en el set. Sí, ahí. Uy, el spike bien hecho por parte de Gumi ahí buscándolo en tres ocasiones, tratando de buscarlo para quitar el stock y ese spike lo logra terminar. Simplemente Gumi es paciente. Ahí él esperó el momento perfecto y hasta con estilo lo hizo. Así es, pero ya Osirot ya quitándole el stock y quiere mantener esto en una situación de even, pero vamos a ver si lo puede lograr Osirot. No, es más, ahí buscando Edgeguard y Gumi a Osirot. Y trataba de buscar otra vez el downer ahí en Edge. Parece que esta vez a este Osirot no le funcionó ese smash tan raro que tiene Wii Fit, porque está sufriendo con ese 103 de daño. No. No logró regresar y Gumi se lo lleva con un 2 a 0. Se lleva el set 2 a 0. Consistente, mostrando dominancia de parte de Gumi con esa alucina que... Bien hecho de parte de Gumi, de hecho. Consistente, macizo, sólido, duro y lo que ustedes gusten, señores. Así es. Excepto lo que están pensando, ¿eh? Así que pues vamos a ver quiénes son los siguientes pequeñines en acercarse aquí a las pantallas de stream para pues demostrar su esquina de frente al mundo prácticamente, porque esto pues todo el mundo lo ve y si no todo el mundo lo ve, tarde o temprano lo verá. Así es, esto queda grabado para la historia, aquí en la historia de Smash Festival. Igual. En la historia de Querétaro, en la historia del Smash, en la historia de México y en lo que gustó. Y pues vamos a esperar quiénes son los siguientes pequeñines. De hecho, los pequeñines a mí también, yo también he sido pequeñín y está muy, muy interesante. A veces...